¡Qué pena, negra! ¡Amao, Baja España! ¡Uy, uy, uy! ¡Geraldo! Ese era el dicho de los heraldos. ¡Me voy, me voy, mañana me voy! ¡Me voy, me voy, mañana me voy! ¡Pero eso sí, con las esperanzas de volver, si no me muero! ¡Pero eso sí, con las esperanzas de volver! ¡Si no me muero! ¡Bendita sea la piedra lisa! ¡Bendita sea la piedra lisa! ¡En la que yo me resbalé a los brazos de mi puñada! ¡En la que yo me resbalé a los brazos de mi puñada! ¡Vamos! Quiero hacer una pequeña explicación. ¿Cómo vamos a decir en la que yo me resbalé a los brazos? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡A la mujer hay que respetarla! ¡Porque venimos de ella! ¡Bendita sea la que yo me resbalé a los brazos de mi puñada! ¡No es cierto! 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 Solo recuerdo de haberte querido, solo recuerdo de haberte amado. Solo recuerdo de haberte querido, solo recuerdo de haberte amado. Y aquí van unas letras que no se grabó Porque la cosa era comercial de Yemsa Y lo voy a cantar porque es lindo Pero es mi idioma materno Y aquí van unas letras que no se grabó Y aquí van unas letras que no se grabó Y aquí van unas letras que no se grabó Gracias, Carlitos Linares.